Y alguien inventó la rueda, magnífico, pero qué bueno que alguien inventó las otras tres, porque con cuatro ya pueden caminar los carros, digo yo, en fin. Desde que el mundo gira y gira como rueda, el hombre vino al mundo a progresar. Primero hizo girar, girar la rueda, su medio de transporte al comenzar. Y luego se hizo a la mar, después a todo el lugar, y hoy vemos que a todo va. Los medios de transporte nos permiten por el mundo viajar. Soy feliz, viajando en tren o en barco, mira, soy feliz, encargo en bicicleta, mira, soy feliz, a pie o en patineta, soy feliz, viajando por el mundo, soy feliz. Los medios de transporte están aquí Ahora que el mundo gira y gira y rueda y vuela, miramos en el cielo un avión volar. A mí me gusta más viajar por carreteras, pues es más divertido y nos tardamos más. Por también me gusta ir al mar, y en barco navegar, y hoy vemos que a todo va. Los medios de transporte nos permiten por el mundo viajar. Soy feliz, viajando en tren o en barco, mira, soy feliz, encargo en bicicleta, mira, soy feliz, a pie o en patineta, soy feliz, viajando por el mundo, soy feliz. Soy feliz, viajando en tren o en barco, mira, soy feliz, encargo en bicicleta, mira, soy feliz, a pie o en patineta, soy feliz, viajando por el mundo, soy feliz. Soy feliz, viajando en tren o en barco, mira, soy feliz, encargo en bicicleta, mira, soy feliz, a pie o en patineta, soy feliz, viajando por el mundo, soy feliz. Gracias por ver el video.